La emergencia que vivió Puerto Montt hace un año fue tal que incluso se debió suspender clases. La ciudad se vio afectada por múltiples focos de incendios forestales, muchos de ellos subterráneos, que mantuvo a los organismos día y noche trabajando sin descanso. Uno de estos fue bomberos que luchó para atacar las llamas y proteger las viviendas. Con el decreto de alerta roja, la institución solidaria tuvo herramientas para solicitar al gobierno la restitución de los 7 millones y medio de pesos que se gastó en materiales y combustible. Sin embargo, a un año de ocurrido, estos hechos siguen esperando. Se supone que los fondos están en el gobierno regional, acá, y que están en estudio, que lo apruebo, que no se aprueba, y hasta ahí estamos. No nos olvidemos que el año pasado nosotros partimos en diciembre trabajando en este tipo de emergencia, y terminamos en abril, y solamente se restituye al momento de decretarse la alerta roja. Entonces, no hemos sumado ni siquiera todo el resto de gastos que tuvo la institución, y tampoco le vamos a pasar la cuenta a la ciudad. Pero que en un momento dado nos digan ya, estamos listos, gracias por el trabajo, ni siquiera eso. Y ahora llevamos un año, un año, exactamente un año, y todavía ni siquiera nos restituyen el combustible, que dijeron que no había nada, bueno, insisto, bueno, no sé, no sé si vale la pena tanto por tan poco. Lo peor, y sin mediar explicaciones, se informó que del total adeudado solo se le restituiría 4 millones de pesos correspondiente a la benzina. Hoy están decepcionados. Independiente que nos hayan descontado un montón de cosas que perdimos, todavía no hay, ni siquiera con una explicación, que nos hayan dicho, mire, esto no, porque por tal y con lo menos, sencillamente lo que llegó fue 4 millones y 100, pero tampoco han llegado. La verdad que una desilusión bastante grande. No sé si valió la pena, aquí yo estoy hablando con respecto a los fondos y a la autoridad, una desilusión porque, insisto, hubo noches que realmente los voluntarios se amanecieron trabajando. Yo incluso lo he conversado con ustedes, con AFE llega un momento que una hora específica y ya no siguen trabajando, ellos trabajan sus horas que corresponden y punto. Y nosotros seguíamos y seguíamos y seguíamos a las 4, a las 5, un par de días, que fue a las 6 de la mañana que la gente se retiró. Entonces, que nos digan esto, ¿saben que no le vamos a pagar esto? Porque no sé, es inentendible. De sazón y molestia reina en esta institución que no lucra y que por el contrario genera sus ingresos con donaciones, rifas o socios. ¿Y qué decir de los voluntarios que acuden a los siniestros sin mediar pago alguno? Ante la nula eficiencia del gobierno, ya decidieron qué hacer. Vamos a trabajar lo justo y necesario. Insisto, aquí no significa que vamos a desproteger la ciudad, en absoluto. Quiero que quede absolutamente claro para la ciudadanía, para Portomón, para la comunidad. Nosotros no vamos a desproteger a la ciudad, pero lo justo y necesario. Si no es necesario ingresar al terreno, apagar a 200 o 300 metros, o se lo vamos a derivar a CONAF, o sencillamente esperaremos que llegue o que se acerque el fuego, y si es necesario sí, y si es necesario no. Bombero señala que ahora en adelante deberán ser más cautelosos, porque dado que ante una alerta roja no se les devolverá los gastos en materiales, entonces deberán resguardar sus equipos.